Muñeco, adelante, hola papi, párate mi amor, ¿cómo estabas, hijo? Dale, precioso, sí, yupi, ¿sí? Señor, ¿sí? ¿Qué, papi? Dicioso, parate papi, parate hijo, Dene, ¿dónde está el guau guau? Dene, ¿dónde está el guau guau papi? ¿Dónde? ¿Dónde? Hijo, uno precioso, Muñeco Muñeco Hijo, 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 Núñenle notablemente las arrugas y las líneas de expresión en tan solo ocho semanas m- Ya lo alcanzaste, sí, lo alcanzaste, sí, jajaja, se te cayó otra vez, jajaja, ¿y dónde está el otro zapato, hijo? Amor, hijo, insipe, precioso, papi, ¿dónde está el guaguau? ¿dónde está el guaguau? Hijo, míralo. ¿Dónde está el guaguau? Hijo, ¿dónde está el guaguau? Hijo, ¿dónde está el guaguau? ¿Dónde está abuelito? Hijo, ¿dónde está el tío? Papi, hijo, hijo, ¿dónde está el tío? ¿dónde está el tío? Si, el tío está acá. Pero no es que una pata hinchada, ¿cierto? Se cayó, amor. Relájate, prueba el nuevo Mr. Timor. Usa las nuevas toallitas desinfectantes Clorox también en la cocina. Clorox, más amor, menos enfermedades. Disfruta todo lo bueno del té con el nuevo Mr. Timor. Bueno, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!